GALAXI 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 ENERGY LA PISON TEGUANA NEBEH GALAXI 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 Si tengo un alma a donde quiera Si en un cielo dime donde esta Si en un inferno digo que es aca Por una mano entendida o suela me quieren pisar Y trabajas ahora seguida para actos seguidos irte sin cobrar Sequencia efimera del paseo tiempo Pero ni por eso me voy a frenar Rabo de paja queriendo jugar con candela Ya como buena tortuga Si quieres te doy la ventaja Bring the cost my actions Images my nash Víjate el chamo de cual cancón Blood and suit for the passion Where I am? Lost in the cosmos I went back I'm really fucked up No have choice Me pune el rostro Where I am going? Mira mi gloss Que duela mi dedo al contar las paca Ya Ando matando y 47 en mi AK Amo mi music Mi cama mi crib y mi mamá Ya Quiero vacilar mi GT Subido de keys Inceptor y llama Y tu Girl a me babe Con su dedo bordea la copa Tormido como bebe Y entiendo porque Siempre me roncan me roncan tu Moral palabra y respeto Escobas y bajen escoba No me invite pa tu toquecita de toque Porque me vuelvo el prota Con montan de los noventas en pista arcoiris Pasio violeta Nadegando galaxias estrellas pidiendo deseos cometas Y no hay quien te la cree Quieres que te la cree Quieres da correa si te tienen llevado Pero con correa bitch Quieres da correa si te tienen llevado Pero por correa es hacer rap Bitch Galaxi Galaxi GALAXY TUR Y AH Galaxi 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 Energy lampisando Tegu wanna level Ini ni salsa pa'yuk Galaxi 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 TUR Y AH Galaxi 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 TUR Energy level Tegu wanna level Ini ni salsa pa'yuk Galaxi Galaxi, Galaxi Túlio